Hola amigos, hoy les quiero mostrar la nueva Chevrolet Traverse 2023 Virtudes, áreas de oportunidad, para quien está hecha y para quienes no es tan buena idea Acompáñenme Amigos, si no encuentran una determinada refacción para su auto europeo Les recomiendo buscar en Safe Refacciones Tienen tiendas en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, León, Mérida y Culiacán O la puedes comprar por internet a todo México, incluso con envío gratis en algunos casos La Traverse cambió de diseño el año pasado para el modelo 2022 Y en 2023 se mantiene igual Esta es la versión RS, la segunda más equipada de arriba hacia abajo, incluso aquí en Estados Unidos Y tiene sus faros de niebla, tiene detalles, la mayoría en color negro, negro brillante En el caso de la parrilla, negro mate en la parte inferior Me gusta más el mate que el brillante por mantenimiento, ya lo saben Tiene rines de 20 pulgadas Y este es uno de los colores favoritos de la gente aquí en Estados Unidos A mí en lo particular también me gusta mucho Una de las cosas que vas a encontrar también en la versión superior Es la cajuela manos libres, es decir, pasas el pie abajo y la levantas Que esta no lo tiene Si puedes tener automática la apertura Pero con el control remoto No con pasar el pie por debajo de ella El espacio detrás de la tercera fila de asientos es muy generoso De hecho espacio es lo que le sobra a esta camioneta Vemos aquí un área realmente grande para equipaje Si abates los asientos lo vas a tener todavía más Ahí está Y si levantas este compartimento Vas a tener todavía un lugar para guardar muchos objetos Incluso objetos húmedos si quieres Una gran hielera, por ejemplo, en un picnic Levantas o giras estas cuatro cierres Y allá abajo está llanta de refacción Y están las herramientas Entonces en términos de espacio Nadie va a reclamar de la traverse Aquí tenemos ganchos para ayudar a su gestión de carga Y está preparada incluso para si la usa como dos filas Poner una cubierta y tener más área escondida de los demás En la cajuela Aquí tienes una toma de corriente Y déjenme les muestro la tercera fila Miren, esta segunda fila caben solo dos personas Si quieres ir a la tercera El asiento se va muy para adelante Y te da un muy buen espacio para entrar y salir Entonces aquí estás realmente cómodo con la traverse Miren Buen espacio para las piernas No quedan tan hacia arriba Como en prácticamente todas las demás en el segmento Es realmente bastante bueno Aquí tienes un puerto USB Portobasos y portobjetos Puedes dejar el celular aquí cargando Y aquí una botella Es decir, está bastante, bastante bien Si, esta zona te limita un poco la visibilidad Pero tu cabeza mira hacia allá Y a un lado tienes lúmenos de edad suficiente Para disfrutar el camino Por supuesto que es aquí en la segunda fila Donde más a tus anchas vas a estar Tienes descansa brazos Puedes también acceder a la tercera fila Por este espacio Tienes en la puerta Lugar para objetos Botellas Más objetos aquí Más objetos allá Revistero Agarradera en el techo Y techo panorámico doble O sea, aquí también vas a estar a gusto Hay salida de aire para las tres filas Miren, allá también tienes Iluminación igual para las tres filas Aquí tienes Una Un switch Para, perdón Un enchufe Para cargar Algún aparato Un par de puertos USB Y puedes Controlar La velocidad Y la temperatura Del aire acondicionado Algo que Muy pocos vehículos En esa categoría Te lo permite Allí está el tablero Abre la puerta Y Ya ves Los controles De Seguros Espejos Y cristales Ahí abre la cajuela Se puede ajustar la altura Y el sonido Está firmado Por Voz Tienes Ajustes eléctricos Para los asientos Bolsas de aire Frontales Laterales Y de cortina El volante Fue rediseñado Para Este año En este caso Y Por lo menos En el país Donde es fabricada Tiene Calefacción También De los De los asientos Y Y del volante Y Aquí sus botones Para Ver Lo que necesitas En la pantalla Todo es configurable Caja automática De nueve velocidades Platicaremos de ella En un ratito Cargador Inhalo Celular Un par de puertos USB Más Otra toma de corriente De 12 voltios Aquí Una entrada auxiliar Y aquí Los controles De aire acondicionado Calefacción De los asientos Y créeme Que lo tuve que usar En los últimos días Y la pantalla Que ahorita les muestro Esta versión Es 4x4 Y tienes aquí Los modos De tracción Delantera O integral Modo de remolque Modo para Digamos Deportivo En curvas El ajuste De De carril De mantenimiento De carril El freno Es automático Y Perdón Es electrónico Aquí tiene Su descansa brazo Con Piel Acoginada Y Un espacio Bastante grande Para guardar objetos Aquí no hay Ningún puerto USB Tienes también Quemacocos Acá Ah Perdón Y Eso va a mejorar Mucho Obvio La iluminación De todos En la cabina Esto Es un material Rígido Forrado De Piel Acoginada Este no Este es rígido Y esto Este plástico Es el que En mi opinión Mata un poquito La Sensación De calidad Del Del interior De la través En general Este 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 Hay algunos Plásticos Que no son Este No son tan Buenos Como un vehículo Que En Estados Unidos Empieza En esta versión En 46 mil Dólares Presionamos El botón De Encendido Tienes Carplay Y tienes Android Auto Inalámbricos Que fallan Como todos los inalámbricos De repente No estás A mi me pasó Que iba a una dirección Específica Y dos Cuatras antes Se apagó la pantalla También me ha pasado Yo tengo un Chevrolet Onix Ustedes saben Y También me ha pasado Llegar Y Que Simplemente No está queriendo Funcionar El asunto Aquí Tenemos La parte central Con esa pantalla Configurable Y puedes ir A través de este menú O sea Buscando Lo que Lo que quieres Ahí Entonces puedes ir A Home Que es Este Y Vas ahí también A Información Del vehículo Le das Ok No te da Mayor cosa La música El sistema De navegación El teléfono O la configuración Entonces puedes ir Ahí El control de tracción Vemos que Está puesto Y el control de estabilidad También Y ese control de tracción Estará puesto Pero ahorita Les muestro Que no es tan suficiente Como parece Aquí decides Si quieres poner Las unidades En sistema métrico O En El sistema De Estados Unidos La información De La página Etcétera El alerta De De Exceso De velocidad Información De software Etcétera Todo eso Lo puedes poner Ahí Y aquí Obviamente Vamos a salir Del CarPlay Y Vamos a entrar A Mi Chevrolet Como Miren Como tengo Mi cuenta Asociada A mi Onix Aquí Tendría que asociar Otra vez A este coche Cosa que No lo quiero hacer No Mira Esta Me aparece Mi Onix Entonces Déjenme Quitar el CarPlay Para mostrar Que más hay Bueno Esta es la pantalla Que vas a ver Cuando prendes Entonces vas Aquí A ajustes Puedes ajustar Varias cosas Incluyendo El Wi-Fi Hotspot Que el coche Puede generar Si tú tienes Este plan Con el OnStar Que ya conocen General Motors Bastante útil En muchos casos Aquí tienes Los controles Para el Quemacocos Y Tienes también Los No No lo quiero abrir Y tienes también Los botones Para La cochera Eléctrica Tres botones Para eso Además Por supuesto De las luces De lectura Individuales Puedes ir Aquí A las Aplicaciones Y En ajustes Del vehículo Están El Recordatorio Del cinturón De seguridad Trasero Aquí Que tienes Que poner El cinturón Para poder Manejar Eso Está Bastante Bien Mejor Lo dejamos En En Puesto Los sistemas De detección De colisión El crucero Adaptativo El alerta De cambio De carril Y de tráfico Cruzado Incluyendo Alerta De peatones Atrás Todo eso Está Bastante Bastante Bien El Modo Team Driver Que te permite Asignar Las llaves Con Determinados Límites Para que Digamos Tu hijo No pueda Rebasar Cierta velocidad No ir A ciertos Lugares Que no quieres Etcétera El modo Valet Etcétera Pero bueno Vamos a regresar A home Y ahorita Voy a poner Yo otra vez Mi carplay Este es el motor V6 3.6 litros Con 310 caballos De fuerza Y 266 Libras Pie De torque La plataforma Es de tracción Delantera Pero en el caso De esta versión Tenemos Tracción integral La Traverse Se maneja Super A gusto Es cómoda Es rápida La suspensión Es agradable No es excesivamente Lanchona En fin Está muy muy bien Y Es una camioneta Que Cuando no estás Acostumbrado A manejarla Necesitas agarrar Como El modito Les explico Por qué El motor V6 3.6 litros 310 caballos De fuerza Te puede producir Algunas situaciones Complicadas Mira Ahorita No quise Arrancar Hubiera podido Pero no quise Porque venían Demasiados coches Aquí a la izquierda Pero en situaciones Como estas Si quieres hacer Y eso fue lo que me pasó En un par de ocasiones Acelera más rápido De De los debidos Tengo que arrancar rápido Y miren Patina llantas Con una alegría Que En el caso Había como tierrita En el piso Yo creo que por eso No alcanzaron a escuchar Pero si aceleras Demasiado rápido La camioneta Patina llantas Con una facilidad Este puede poner Incluso en un problema Ahí con la policía ¿No? Pero Es agradable A veces Es buena La sensación De Contar con esa potencia A tus pies Y aquí En Donde estoy Cuando Tienes que conducir Entrar con mucha frecuencia A freeways Es importante Tener Esa potencia Porque Es de los pocos lugares Donde adentro De la ciudad Tú Vas a encontrar Una avenida Donde los coches Vienen a 120 130 kilómetros Por hora Y tienes que Incorporarte Muy rápidamente A A esas A esas zonas ¿No? Entonces Si Quieres hacer eso Y aquí Lo tienes que hacer Repito Con mucha frecuencia Es bueno Tener esa potencia Lo vas a agradecer Entonces Rápidamente Llegas A esa velocidad De crucero Que Que quieres Por ejemplo Aquí Y no estoy Yendo No estoy En una avenida De tráfico Rápido Pero Tú llegas Repito Nuevamente En Muy poco tiempo A la velocidad Que Quieres llegar Es Así De rápido Y una vez Que estás ahí Tienes Un tamaño Que En México Puede sentirse Tal vez Un poco mayor De lo que Esperarías Pero Aquí Aquí no Aquí como que Estás Apenas Encajas Perfectamente Bien Dentro De lo que De lo que Hay En En la calle Es un producto Muy agradable El tiempo Que Que lo tuve Aquí Ya son Cuatro Cinco Días Que Que la he Conducido Me la he Pasado Muy Muy bien Con Con la Traverse Y yo creo Que La pasaría También Igual de bien Si Estuviera En México Es Un producto Bastante Agradable El Tema De Confort Espacio Yo creo De hecho Que es Inbatible Creo Que nadie En este Segmento Te ofrece Esa Combinación La potencia También Es Bastante Buena Hay Versiones En la competencia Que Pueden Tener Más Por ejemplo La Explorer ST Pero También Cuesta Cuesta Más Que esta Entonces Dentro De lo que Es Su Precio Y Su Categoría Yo creo Que Esta Traverse Con su Motor Suspension Etc Está Muy Bien Y La Caja Había Muchas Reclamaciones De la Caja De La Traverse Sin embargo En 2018 General Motors La Cambio Hizo Una Evolución Y Varios Ajustes En La Y Dramatic De Nueve Velocidades De La Traverse Y Desde Entonces Las Reclamaciones De De Los Usuarios De Traverse Han Mejorado Mucho Sin embargo Tengo que Decirles Que Mientras Yo Conducía Esta Camioneta Si Tuve Un Pequeño Problema Que No Se Fue De Cajar O No Pero Creo Que Si Venía A 40 O 50 Km Por Hora Y De Repente Escuché Y Sentí Un Ruido Extraño Rápidamente Parpadeó Algún Testigo En el Tablero Que No Alcancé A Ver Cual Fue Porque Fue Fracción De Segundo Y Luego Se Puso Normal Otra Vez Me Dio La Sensación Que Pudo Haber Sido Una De Las Cosas Que Reclamaron Muchos En El Pasado De Cambios Falsos De Velocidad Etc Sobre Todo En Cambios Descendientes Pero Insisto Fue Cosa De Realmente Saber Que Pasó En Teoría La Caja Se Arregló A Partir Del Modelo 2018 Si Tu Estás Buscando Espacio Potencia Suavidad De Manejo Este Es Un Gran Producto Para Sin Sin Embargo Si Tus Prioridades Son Nivel De Acabados O Seguridad Activa Abundante Incluso Fiabilidad Para Durar 20 Años Tal Vez Sea Mejor Mirar Otras Opciones Les Agradezco Adios